¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepa que hoy tome y que hoy me emborrache Por ti Agárrese que son tan calientes y masticosos que vale Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Si yo nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepa que hoy tome y que hoy me emborrache Por ti Por ti Gracias.